Estamos en Ingema, ahora hay que encontrar donde está la exposición. El aeropuerto de Barajas está por ahí, por aquí detrás. Acceso para el ascensor en el metro. No me pierdo. Esto fue el día de madre. No me pierdo. No me pierdo. No. Es enorme. Pone que está enfrente. Cuando lo he visto en el mapa, ponía que estaba enfrente de la estación. Como funciona. Pero es verdad que está enfrente. Vamos a verlo. La Renfe gratis con los billetes de Wigo, hay de Hidio, con Wigo no, con Hidio tienes la Renfe gratis durante 4 horas. Vamos a ver, si es pronto, el asiento feriado y feo. Exacto, era por aquí, la mano izquierda en el portón 1B. Ah mira, Fórmula 1 ya, lo que aún es pronto, a ver si tendría que haber hecho un café allí. A veces más vale llegar antes, por si acaso. Hemos ido en Renfe desde Atocha hasta Nuevos Ministerios, luego he cogido la línea 8 que iba al aeropuerto y me he bajado en Feria de Madre. Aquí no hemos visto. Llega demasiado pronto. Las tapillas de la feira. No, veas, los pollines también hay que grandes. Vamos a ver a ver si hay un plano. La 1. Esta de aquí, la primera, esta. Creo que habrían a las 10. Las tapillas. Entrada. 1B. 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 Para entrar, ¿qué es esto? No lo sé. 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 No lo sé.